Te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Ve y ponme como quieras, eso no me molesta Introducela completa, rosa, pink, rico, aprieta Puedo ser tu puta, también tu princesa